Hola, hoy vamos a hablar de una de las bandas de música inglesa más conocidas y más icónicas de todo el siglo XX que es Queen. Vamos a analizar los orígenes de los miembros de la banda y sus primeros discos hasta que llegaron a grabar el disco que les catapultaría la fama y les hizo merecedores de ser estrellas de la música rock. Este disco se llama A Night at the Opera y en él tenemos una de las canciones más famosas del grupo que creo que todo el mundo ha escuchado al menos una vez en su vida y es Bohemian Rhapsody. Hay muchísimas leyendas sobre esta canción, mucho mito, así que vamos a intentar ver qué hay de verdad en todo este asunto. Los cuatro nacieron en la segunda mitad de los años 40 menos John Deacon, el bajista, que es un pelín más joven, es del año 51. Pero todos pertenecen a la generación de jóvenes que vivieron la revolución cultural que se vivió en Inglaterra en los años 60, al Swing in London. Les influyó completamente en los inicios de la banda. En esos años hubo una absoluta explosión de bandas de música rock en Inglaterra, pero a diferencia de algunos de esos otros grupos, los Queen tardaron muchos años en formarse, tanto como banda y como para alcanzar el éxito. Si nos remontamos a los orígenes de la banda, ya en el instituto Brian May, el guitarrista, tenía un grupillo de música que se llamaba 1984. El nombre lo toman del libro de George Orwell como una especie de homenaje. La historia es que el cantante de 1984, Tim Staffel, era muy amigo de Brian May y cuando terminaron el instituto y empezaron la universidad, siguieron con la misma idea de seguir haciendo música y de seguir dando conciertos. Así crearon un nuevo grupo que se llamaría Smile. El logotipo de Smile era una gran boca y guardaba cierto parecido, tenía mucha referencia al logotipo de los Rolling Stones, que obviamente les influyeron muchísimo. Fue un referente para ellos. Smile necesitaba un batería y lo buscaron poniendo un anuncio en un tablón del Imperial College de Londres, que era la universidad donde estudiaba Brian May. Y así conocieron a Roger Taylor, el batería. Tenemos ya configurado el núcleo fuerte de Smile. La verdad es que Smile era un grupillo de música universitario. Eran conocidos por las universidades, en grupos de estudiantes, donde más solían tocar, de hecho, eran en la universidad de Brian May, en el Imperial College. Eran conocidos, pero a un nivel súper local. De hecho, el cantante Tim Staffel decidió abandonar Smile para irse a otro grupo, Humphie Bong, y les dejó sin cantante. Y ahí es donde entra en escena el grandísimo Freddie Mercury. Freddie estudiaba en la Ealing Art School y ahí conoció al cantante de Smile, a Tim. Así fue como empezó a tener un poco contacto con el grupo, porque se movía con los mismos círculos universitarios, con los mismos amigos y porque iba a verlos a los conciertos. Cuando Tim Staffel abandonó el grupo, Freddie les pidió que le aceptasen como cantante. Desde casi la misma entrada de Freddie en el grupo, Smile pasó a llamarse Queen, que es algo mucho más pomposo, más presuntuoso. Y ponerle un nombre femenino a una banda de rock masculina era algo inusual en aquel momento, era como un soplo de aire fresco. Conocieron a John Deacon, el bajista, y así ya tenemos al grupo entero. Ahora necesitamos un logotipo, una imagen. Lo que hicieron fue juntar los signos de Zodíaco de los integrantes como si fuera un escudo, como si fuera aráldica. Tomaron de referencia el escudo de la familia real británica. La idea de este escudo fue diseñada por Freddie Mercury, aunque seguro que alguien más estuvo implicado en el diseño. Pero así se creó uno de los símbolos más elaborados de la historia de la música. Casi al mismo tiempo que se estaban formando como grupo, conocieron a un productor importantísimo para ellos, llamado Roy Thomas Baker. Los fichó para grabar un disco en Trident Sounds. Trident Sounds era un estudio importantísimo que está en el Soho, donde habían grabado los Beatles, Elton John, David Bowie... Así, consiguieron lanzar al mercado su primer disco, llamado Queen, en 1973. Con el tiempo acabó siendo conocido como Queen 1. Grabaron el disco utilizando el estudio en momentos en los que ninguna de los otros cantantes de las otras estrellas que grababan en Trident Sounds querían grabar. La verdad es que con este disco, con Queen, no consiguieron un gran éxito. Además, la BBC sí que pasó la canción, pero no les dio mucha oportunidad en la radio porque no estaban muy en sintonía con lo que se estaba haciendo en aquellos años. Sin embargo, este disco les sirvió para fichar con Emi y sacar adelante Queen 2, el segundo disco. El single que utilizaron para promocionar este disco ya es una de las canciones más conocidas del grupo y se llama Seven Seas of Rye. Consiguieron una actuación para tocarla en el programa de Top of the Pops, que era un programa muy conocido en la televisión, en la BBC, que llegaba a mucho público, a mucha gente en el Reino Unido. Total, que la actuación fue un éxito y Seven Seas of Rye fue directamente al top 10 de las canciones más escuchadas en el Reino Unido. En estos dos discos, Queen 1 y Queen 2, son discos totalmente rock, pero ya iban afinando cada vez más un sonido característico. Su aspiración era ser como una banda de heavy o de rock más duro, pero sofisticado, con clase, intelectual. Lo que querían era dar un estilo propio, mezclar muchos elementos o muchas referencias diferentes hasta crear un estilo que tuviera cohesión y sentido. Esta sofisticación, este estilo, la iban a encontrar sobre todo en las armonías vocales que desarrollaron en toda su carrera y que era una de las cosas que les hizo tener un estilo Queen. Iban ganando en éxito, tras estar de gira haciéndote teloneros tanto por el Reino Unido como por Estados Unidos para el grupo Mott de Hoopold, se metieron de nuevo en el estudio a grabar su tercer disco, Sheer Heart Attack, con otra de las canciones más conocidas de Queen, que se llama Killer Queen. Aquí ya se nota que Queen es algo mucho más que rock, porque Killer Queen no es rock, es una canción muy ecléctica, tiene una armonía súper compleja y detalles que sólo ocurren una vez en toda la canción. De nuevo la llevaron la canción a The Top of the Pops y de nuevo estuvo en el Top Ten del Reino Unido. En las actuaciones de The Top of the Pops ya quedó claro que Freddie Mercury dominaba la situación en los escenarios. Freddie tenía una libertad de movimientos absoluta al no llevar ningún instrumento y supo entender muy bien cómo debía moverse con tanta teatralidad a la hora de crear un personaje en el escenario. Este aspecto Freddie lo tomó totalmente del glam rock que estaba también en su boom en aquellos años, al principio de los años 70. Eran cada vez más famosos y hacían giras por Japón, por Estados Unidos y en cambio no veían ni un duro, no veían dinero por ningún lado. Ficharon con una compañía productora que era la que negociaba con otra compañía discográfica, así que cuando cobraban por algo el dinero se lo quedaban los intermediarios y ellos no veían nada. Estaban pasando dificultades económicas, además estaban endeudados, así que necesitaban otro disco y bueno, para poder salir de aquella situación o tendrían que separarse. En aquel momento conocen a John Reed, fue manager de Queen y les ayudó a conseguir dinero para ese disco. Así consiguieron grabar el disco que cambie su carrera y la historia de la música, Anáetate y Ópera. El título del disco hace referencia a la película de los hermanos Marx, Una noche en la ópera, pero también nos habla un poco de las pretensiones de Queen de añadir elementos de ópera a sus canciones. Es un disco súper ecléctico, mezcla un montón de cosas, porque además tiene composiciones de los cuatro miembros del grupo con estilos muy diferentes. Y a pesar de que eran diferentes compositores, siempre conseguían un determinado sonido, porque había elementos en común y trabajaban muy bien juntos. En este sentido, se les puede relacionar con los Beatles, sobre todo en la manera de trabajar sus composiciones y también porque explotaban todas las posibilidades que la tecnología y los estudios de grabación les podían ofrecer. Incluso el mismo Roger Taylor ha admitido que les influyó mucho a la hora de componer a Anáetate y Ópera, discos como Rubber Show, Revolver, Abbey Road... Eran referencia para ellos en el sentido que eran discos súper eclécticos, donde se mezclaban, al igual que haría Queen, muchas referencias más allá del blues, que era la principal referencia de los grupos de rock en aquel momento. Ya desde el primer disco, desde Queen 1, tenían muy claro qué tipo de sonido iban a desarrollar, con unos estratos muy diferenciados para cada uno de los instrumentos y para esas armonías vocales tan características de Queen. Lo que pasa es que en Anáetate y Ópera llevan todo esto mucho más allá, porque con la grabación multipista podían hacer efectos vocales impresionantes. Las voces de los miembros del grupo empastaban muy muy bien y todo lo que hacían era repetir las diferentes escalas de más grave a más agudo. Brian May se ocupaba de los graves, Freddie de los medios y Roger Taylor conseguía unos agudos increíbles. Tenían una habilidad especial para crear capas y capas de armonías que acompañaban o le daban el contrapunto a la voz principal. El disco, que aquí os lo traigo, es una de las joyas que tengo en mi colección de discos, tiene canciones súper interesantes como Cesar en debut, que tiene referencias al jazz, al jazz Dixie, al swing de los años 30 o You are my best friend, compuesta por John Deacon a su mujer. Ojito con John Deacon, porque algunas de las canciones más populares de Queen fueron compuestas por él, como Another one by the last o I want to work free, que parece que es el más calladito, pero realmente ha hecho grandísimos éxitos. Otra canción preciosa que tiene este disco es 39 y está compuesta por Ryan May. Es una canción folk que habla sobre un viaje espacial en el que los astronautas vuelven a la Tierra en lo que creen que ha pasado un año y por la teoría de la relatividad, en realidad han pasado 10. Es muy curioso ver cómo a principios de los años 70 explotaron mucho este tema espacial, les llamaba mucho la atención porque recordemos que no hace muchos años David Bowie había compuesto Space Oddity, así que ahí está un poco el tema espacial. Otra de las canciones más importantes del disco es Love of My Life, compuesta por Freddie a Mary Austen, aún estando viviendo con ella. Realmente Mary sí que fue el amor de su vida, le acompañó como amiga ya hasta su muerte y Freddie le dejó incluso su casa a Garden Lodge, que sigue siendo suya a día de hoy. Es una canción preciosa. Además, Love of My Life demuestra lo gran músico que era Freddie Mercury, más allá del personaje que había en los escenarios, el personaje totalmente donista. Pero desde luego, si hay una canción importante en este disco, es sin duda Bohemian Rhapsody. Es una canción mítica donde las haya. Hay muchísimo misterio sobre esta canción, hay muchas teorías, porque realmente Freddie nunca aclaró sobre qué quería decir esta canción, si tenía algún significado o no. Simplemente dijo que eran tres canciones diferentes que quiso unir. Pero la cosa es un poco más complicada, estoy segura, porque la verdad es que ya en el segundo disco de Queen, en Queen 2, hay una canción que se llama The March of the Black Queen, donde adelanta muchos principios operísticos que lo iba a desarrollar en Bohemian Rhapsody. Así que no era tan fácil como juntar tres canciones. Hay muchísima más teoría allá. Fue una canción súper complicada de grabar. Para ello utilizaron hasta seis estudios diferentes con su productor, Roy Thomas Baker, que les acompañó en todo el proceso. Grababan trocitos aleatorios de la canción en los diferentes estudios, así que ninguno sabía cuál iba a ser el resultado final, salvo Freddie, que era el que tenía la canción claramente en su cabeza. ¿De verdad Bohemian Rhapsody tiene un significado? Hay muchas interpretaciones sobre la letra y sobre las referencias de la canción. Mi favorita es la de Ramón Genet, que os la voy a intentar resumir un poco. Para empezar, ¿qué es una Rhapsody? Es un tipo de pieza musical donde se juntan diferentes partes temáticas sin pausa entre ellas. Bohemian haría referencia a la ciudad de Bohemia, donde Fausto hizo un pacto con el diablo para escapar de la muerte. Y es que precisamente de esto va la canción. Al final es la historia de un hombre que ha cometido un crimen y va a ser juzgado por ello en el infierno, así que tiene ese componente de descenso a los infiernos. La primera parte de la canción está cantada a capela. Nos introduce en la historia y ya se cuestiona si lo que vamos a escuchar a continuación es realidad o es una fantasía. Nos lleva al cuerpo de la historia donde Freddie con su piano confiesa a su madre que acaba de matar a un hombre, acaba de cometer un crimen y que por ello va a pagar un precio, que es su propia vida. Ahora comenzaría uno de los solos de guitarra más conocidos del siglo XX, es una de las pocas partes de Bohemian Rhapsody compuestas por Brian May y utilizó dos pick-ups, dos pastillas de la guitarra eléctrica para distorsionar muchísimo el sonido, hace gritar a la guitarra eléctrica y eso es el llanto de la madre que se acaba de enterar de la historia de su hijo, que le acaba de contar ese drama. La siguiente parte sería el viaje hacia el infierno o el paso por el purgatorio, si así lo queremos llamar. A lo largo de este viaje su alma va a ser juzgada y se va a encontrar con muchos personajes que van a hacer referencia a diferentes óperas. Por ejemplo Galileo, no a Galileo Galilei sino a su padre, Vincenzo Galilei que se considera el creador de la ópera, o Fígaro que hace referencia obviamente a las bodas de Fígaro de Mozart. Finalmente también hace referencia a Bismillah, refiriéndose a Dios para que le salve del infierno, pero no hay manera, se va al infierno a pagar por su crimen. Aquí es donde empieza la parte más de rock duro, donde va a haber un diálogo directamente de este chico con el diablo. Sin embargo, al final de la canción todo cambia. Hay un cambio de ritmo y de estructura y se interpreta como un coro de ángeles que le salvan del infierno y encuentra la redención. Es decir, este chico asumiendo el cástigo por su crimen, encuentra la salvación. Como veis, es una de las canciones más complejas que se han escrito en la historia del rock y catapultó a Queen al más absoluto estrellato. Costó muchísimo sacar esta canción como single de adelanto a Night of the Opera debido a que duraba casi seis minutos y los ejecutivos no se querían arriesgar a poner de single una canción tan larga cuando lo normal era que duraran unos tres minutos. Lo que hizo Freddy fue darle una copia de Bohemian Rhapsody a un locutor de radio, se llamaba Kenny Everett, que la pasó sin parar durante todo un fin de semana por la radio. Fue tal el éxito de la canción que decidieron grabar el videoclip, que también llevó a Queen a otro nivel, con efectos que ahora se nos han quedado muy ingenuos, pero que hasta entonces nunca habían sido utilizados dentro de la industria de la música. Gracias al éxito de Bohemian Rhapsody y de A Night of the Opera dieron el primer concierto al aire libre en Hyde Park, donde reunieron alrededor de unas 100.000 personas. Consiguieron colocar sus cuatro discos publicados en el top 10 de ventas de todo el mundo y se ganaron a pulso el puesto entre los grandes de la historia de la música rock del siglo XX. Realmente repasar la historia de Queen es algo súper extenso, tuvieron una carrera que se prolongó a lo largo de 20-30 años. Lo que hemos hecho aquí es un pequeño resumen hasta que alcanzaron el éxito, hasta que empezaron a ver ese éxito. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, por favor comentadme, darle a like y suscribiros al canal para estar pendiente de más vídeos de música que vaya haciendo por aquí. Y nos vemos en otro rato. ¡Hasta luego!